Y el día de hoy iniciamos el proceso de recuperación de los módulos que anteriormente se ocupaban para la seguridad, que era un espacio en donde nuestros policías podían hacer base para que de nueva cuenta en los próximos tres años estos espacios se habiliten para que nuestra policía auxiliar pueda hacer base aquí. La idea es que los policías se encuentren en las calles, no en los módulos, sin embargo este será un punto de encuentro donde se puedan atender a los vecinos y donde también nuestros policías tendrán condiciones para poder estar aquí. Yo agradezco a todos los integrantes de la policía auxiliar que todos los días nos apoyan a todos los miembros de la policía que hacen su trabajo y para nosotros esta recuperación de espacio implica tenderle la mano a nuestro equipo de trabajo que esté en la policía, que se encuentren en una sombra en donde atender también las demandas y las quejas de los vecinos, que encuentren un espacio en donde dejar sus cosas, en donde hacer base, que esto es muy importante para tener condiciones dignas de trabajo. Vamos a la recuperación de los 29 módulos que hay en la alcaldía. Los módulos deben servir para los ciudadanos, recuperar los módulos para la seguridad y no para otros fines, no para la grilla. Nosotros tenemos que trabajar para que estos módulos sean el espacio en donde los vecinos sepan que aquí encuentran a su policía más próximo, que son nuestros policías auxiliares. Para nosotros la seguridad es una prioridad. Ayer en reunión con la jefa de gobierno en el Gabinete de Paz, dejamos claras muchas cosas. Primero, que la seguridad no se debe partidizar, que tenemos que trabajar juntos para dar resultados, porque a los vecinos no les interesa y a nadie le interesa si es de un color o si fue un gobierno o quién se echa la bolita, eso nos tiene sin cuidado. Lo que queremos es vivir más tranquilos, lo que queremos es que los gobernantes se pongan de acuerdo para dar resultados y no que se estén peleando. Y en esa reunión yo le planteaba a la jefa de gobierno y a todo el equipo de la Secretaría de Seguridad, de la Fiscalía, de la Guardia Nacional y del Ejército, les decía que necesitábamos aquí, en Miguel Hidalgo, reforzar la seguridad, que nos ayudaran a recuperar los módulos, que nos ayudaran también a hacer las pruebas de las cámaras de videovigilancia con los vecinos y las vecinas, porque necesitamos tener seguridad de que esos aparatos sí están funcionando. Muchos vecinos nos dicen que cuando son víctimas de un delito, van, reclaman el video y no está, que no estaba funcionando o que estaba viendo para otro lado la cámara. Yo lo que quiero es que nuestros vecinos tengan seguridad de que esas cámaras sí están funcionando y que si no funcionan, pues que el gobierno las corrija. Los mejores ojos que tiene cualquier gobierno siempre somos los vecinos y por eso es tan importante que hagamos la prueba de las cámaras con el gobierno y eso lo platiqué ayer con la jefa de gobierno. Tercero, duplicar el estado de fuerza, aumentar el número de policías. Cuando llegamos a la alcaldía el primero de octubre, apenas contábamos con el apoyo de 120 policías auxiliares en dos turnos, es decir, solamente 30 unidades para poder cubrir por turno, insuficiente para toda la alcaldía. Vamos a duplicar el número de elementos, pero también le pedimos un operativo especial en diciembre para evitar que en varias de las colonias el robo a transeúnte, el robo que se comete aquí en la calle, no le pegue a quienes menos tienen. ¿Por qué regularmente ese robo el que le arrebata el aguinaldo que es un derecho de las personas y de haber trabajado todo el año un ladrón? Es el robo a transeúnte el que le quita el celular a un joven que lo utiliza además para poder estudiar o hacer su trabajo. Es el robo a transeúnte el que le arrebata el monedero a la señora, es el robo a transeúnte el que nos despoja de todo lo que ganamos quizá en el día a muchos. Por eso es uno de los delitos que le pedimos que nos ayuden a combatir y que se incrementa más en esta época. El segundo que le pedimos es que nos refuercen para no tener casos de robo a casa habitación. No queremos robo a casa habitación porque ese es el robo que aunque no es mucho, cada vez que nos pegan en un domicilio le pegan no solamente a la seguridad y a la tranquilidad de un vecino, sino de toda una colonia. Entonces no queremos robo a casa habitación, por eso necesitamos duplicar el estado de fuerza y contar con el apoyo de la policía aquí en Miguel Hidalgo. Le pedimos también que cuando hay eventos, partidos de fútbol, manifestaciones o eventos del presidente, no se lleven a nuestros policías porque nos dejan desamparados. Nosotros no tenemos la culpa de que se hagan eventos y que nos dejen descuidados y sin la seguridad. Eso se lo pedimos muy puntualmente. Lo que nosotros estamos haciendo es trabajar de la mano con el objetivo de que nuestras colonias sean mucho más seguras y sobre todo cada uno de nosotros nos sintamos de verdad mucho más tranquilos. Es el compromiso y por eso es que empezamos hoy con la recuperación de estos módulos y a partir de la reunión de ayer se pusieron manos a la obra para que hoy estemos inaugurando este módulo y a lo largo de este mes recuperemos por lo menos el 30% de los módulos. Iniciando el año queremos tener la totalidad de los módulos recuperados para la seguridad. Y con ese espíritu es que vamos a seguir trabajando para que las cosas en Miguel Hidalgo se hagan y se hagan bien. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí por su presencia. Gracias por su confianza y aquí seguiremos a sus órdenes. Gracias.